Profesor, para los que no sabemos de fútbol, cuando usted responde que hizo los cambios para conservar la estructura táctica, yo tuve otra lectura. ¿No fue por miedo al ataque del rival? ¿Por qué se metió atrás cuando el rival estaba tratando de llegar? Y Sebastián, no sea humilde, la figura es usted, y si usted y el pelado Palacio no se echan al equipo al hombro, vuelven a perder el clásico. Bueno, no lo perdimos. Exactamente, por este señor que está ahí y por Palacio que se apersonaron del tema. Bueno, uno conoce cosas del equipo y cuando se hicieron los cambios no renunciamos a atacar. Angulo tuvo una o dos opciones claras de llegar. Lo que pasa es que cuando vos vas ganando, yo ya no, legalmente pues no quiero que pasen los marcadores de punta. Si vamos ganando, ¿por qué tengo que arriesgar con los marcadores de punta? Arriesgan con los que entran nuevos y que tienen capacidad. En ningún momento, bueno, sí, nos metimos atrás, pero es que yo puedo cambiar una cosa por otra. Y eso no quiere decir miedo, sí, porque a todos nos da miedito, pero creo en que en el sistema, esperando en zona, le reducimos el espacio y lo bajamos mentalmente y nos quedan espacios para ir para arriba. Angulo, a pesar de ser un lateral, tuvo opción clara de gol y nosotros llegamos también. No sé cuántas, cuántas pelotas ahora hemos llegado, yo no las conté, pero llegamos. En ningún momento renunciamos a atacar. Y sentir miedo, pues, hombre, sí, yo creo que, voy a decir una vulgaridad, al mío no le han puesto calzones. A uno le da miedo. No, el que uno le para, pues, ahí, en estos momentos estoy cansado como un berriondo, pero ¿y qué hacemos, pues? El que se siente ahí, a ver, la diferencia entre el cobarde y el valiente, es que el valiente nos muestra la cobardía. Y le ganamos, ¿qué hacemos, pues? Gracias.